Yeah, 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 yeah Constantemente se ve crecer la inflación bajo múltiples factores como la especulación Mientras divago alguna ninguna razón concisa responde en gobiernos ante tanta corrupción No hay solución para el exceso de armamento, para el tráfico de drogas, menos para el desempleo Haciendo que la gente caiga en desespero siempre nos han controlado por medio de los deseos A muchos se les acortan las esperanzas y no es extraño ya que se pierdan valores en las casas Con tanto agite que en la rutina se vive, algunos ya ni ven lo obvio y escasea más la calma Mareas va, mareas vienen y entre ellas los problemas llegan eventualmente La alta tasa de muerte por homicidio no tiene entre los cinco países más criminales del presente Gracias a entes policiales tan incompetentes como el sueldo pa' que alimente a su gente Esto se interioriza antes de ser puberto y cuando llegas a los 20 se ve que no se detiene La envidia crece pese a la dificultad que junto al interés por prosperar es la motivación De la rivalidad actual que hay entre el individuo y la sociedad separando a mi nación Hasta en lo coloquial está la distinción trayendo acciones de separaciones tras conversaciones de política Y lamentablemente no da risa porque aquí es sufrida la vida si no te movilizas tú Pa' busca el pan si no te relacionas más por eso no canto en contra de nadie sino a favor de toda la calle De lo que ven, de lo que sienten, de lo que les inquieta, de lo que les molesta Como basura en aceras que deberíamos empezar a pensar en frenar nuestra imprudencia Sé que me falla la conciencia pero como parte del problema reflexiono desde él Dando registro de cómo estaba el sistema para después de unos años evaluar otra vez el problema Quizás sin cambio con lo plasmado en papel y el transporte público al igual que los otros servicios Valurdos como hospitales sin insumos donde mueren muchos sin recursos ante el precipicio Así estamos hoy día en una situación que catalogan de tercer mundista Niñas son madres, niños trabajan de gáncer y la calidad de vida de ambos es un desquicio Tenemos que usar los libros, jodianos con la educación para quitarnos el suplicio De campañas que engañan con esperanzas en políticas baratas y gobernantes Que regalan cosas que solo meten el nivel de zozobra que controla al ignorante Que ante el 3 y 2 en que lo pone la vida y la calle No hay otra opción más que sumarse al poder popular que devaluó lo que fue sociedad Quizás no se ejerció como debió aplicarse pero esto no es un mundo aparte Es donde el veneco nace, donde el petróleo es entrada y las carreteras más bachadas creo que las tenemos acá Donde la bonanza llega en un mes al año y es mental porque después de diciembre estamos igual o peor De vuelta al proceso de 11 meses trabajando por un sueldo de peón Que no rinden el abastón con la escasez por lo que las cabezas de familia no encuentran que hacer De la ayer hasta el hoy es como si todo cada vez se fuese poniendo peor De conclusión a la canción seguramente no hace efecto en el ambiente y esa no era mi intención Sé que no nace conciencia tras comentarios nego el cambio con mi voz que solo puede cada mente Al sumarse en colectivo aportando algo productivo teniendo como incentivo dar lo mejor de sí mismo formando un mundo mejor It's not a dream just like this, it's the reality of my country Venezuela Relato Relato No hay más nada que buscar, no No hay comparación No hay comparación Si quede claro bro Está claro, le sigo metiendo el estilo cabello Y ya Au No hay方 ¡Gracias por ver el video!